99 palabras de mujer, micro relatos y otras especies es el nombre de la antología que la Asociación Nicaragüense de Escritoras presentará el próximo 8 de marzo en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica a propósito del Día Internacional de la Mujer y para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros la fundadora de Anide, Cristian Santos. Cristian, gracias por acompañarnos. Yo encantada porque estoy muy contenta, fíjate me ha hecho muy feliz porque esta es la primera edición que hacemos auto fabricada y no sé cómo se puede decir esa palabra, y auto editada por nosotros las escritoras y ya vendimos, todavía hasta hoy salió el libro y ya tenemos vendido, ya está vendido, pues habrán algunos que queden. ¿Por qué decidieron trabajar con el formato del micro relato? Porque es un trabajo, es mucho trabajo, es decir, todo lo que querés decir lo decís en dos, tres líneas, yo hasta tengo de un verso, de una sola línea, porque es un ejercicio fuerte y puedes decir, por ejemplo, aquí hay relatos de mucha intensidad, de amores, de dolores, de fracasos, pero más que todo de logros, y hay micro relatos que son de miedo, si querés, hay una gran variedad. ¿Cuántas mujeres están representadas en esta antología? No estoy muy clara porque hasta ahorita estamos terminando, pero yo pienso que estamos como 10, como 10 escritoras, así como mucho. ¿Es un ajuste muy grande para un escritor o una escritora ceñirse a la camisa de fuerza de la micro literatura, a limitar, digamos, la cantidad de palabras que puede usar? A ver, es un reto. A mí me gustó, que yo lo he hecho anteriormente en mis libros de poemas, ya yo tengo a veces cortitísimos de una línea, de un verso nada más. Es un ejercicio bien fuerte, muy interesante, porque uno está acostumbrado a decir un montón de cosas, el farce de este del otro lado, pero esto es el ejercicio, me parece a mí, ideal. ¿Cómo escogieron los textos que se iban a incluir en esta antología? ¿Corresponden a temas específicos o existe algún criterio particular? Mira, hubo una especie de taller, para quienes no estaban tan acostumbrados, a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, Linda Baez, por ejemplo, nos ayudó con los ejercicios. Y sí, habían temas determinados para poder, para desarrollarse en ello. Y hay un gran logro. Y yo estoy muy contenta, porque, como te digo, hace 15 años fundé la Asociación de Escritoras, porque me había dado cuenta yo de que en un lugar específico que estaban publicando libros, pues había 85 hombres publicados y 11 mujeres nada más. Y todavía en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, es un gran debate y está reconocido como un problema la disparidad que hay entre hombres publicados y mujeres publicadas. En Estados Unidos todos los años se revive ese debate. Entonces, nosotros tenemos que trabajar el doble, el triple. Yo te puedo decir que me hace muy feliz trabajar y entregarme de lleno. Y a mí me dolía muchísimo, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela tenía, y ella tenía un periódico. Ella escribía, y hasta después me di cuenta que era ella. Y escribía con nombre de hombre, ¡qué horror! Y me dijo, dije, no, mi muchachita linda, no, güey, aquí no... No, somos nosotras y nosotras tenemos el derecho de expresarnos, el derecho de nuestros nombres. La presentación de 99 Palabras de Mujer tendrá lugar el próximo 8 de marzo. 8 de marzo. El mero Día de la Mujer, a las 6 y 30, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. ¿El libro estará disponible ahí? ¿Puede la gente comprarlo? Sí. Esa es la esperanza de que todavía... De que todavía... Bueno, ya tienen que preparar el segundo tiraje. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta y todas las compañeras, las amigas, están muy realizadas. ¿Qué otras actividades tiene a corto plazo la asociación? Pues fíjate que se están dando talleres en distintas partes del país y eso a mí me llena mucho porque estamos apoyando a las demás, dándole fuerza para que trabajen, para que escriban y para que publiquen. Y esta nueva forma de que lo hacemos nosotras me parece regia. Las mujeres que estén interesadas en participar en estos talleres, ¿dónde pueden encontrar información sobre las fechas, el acceso? En Anide. En Anide. Yo ahorita, en este momento no tengo el teléfono, pero nosotros podemos dejar acá el teléfono y... Vamos a ponerlo en pantalla para que la gente pueda llamar y... Algunas de las escritoras que están trabajando activas, sí. Cristian, ¿y la gente podrá encontrar el libro en librerías? Sí, nosotros lo vamos a poner en las diferentes librerías, ¿cómo no? O sea, yo te veo muy contenta. Por ejemplo, y la portada, que entristece porque es una mirada así, la podés... Después la sobreponemos, sí, díganos lo que quieras. Lo que pasa es que es la boca de una mujer, así como sorprendida y como triste, y es la boca, la tiene cosida. Es muy representativo de lo que éramos antes. Y después se rompe con el libro, con nuestro trabajo, se rompe la fluidez para poder... No es que se rompe la fluidez, se rompe el hilo que tenía trabado y se sueltan las palabras. Y como te decía, hay micro relatos que son de una gran sensualidad y hay otros micro relatos que son de mucho miedo, pero muy interesantes. Me imagino que las autoras estarán presentes en la presentación. Eso esperamos. Muchas gracias, Cristian Santos, de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Escritoras. Ya saben entonces, la presentación del libro 99, Palabras de Mujer, Microrrelatos y Otras Especies, tendrá lugar el próximo martes 8 de marzo, a partir de las 6 y 30 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica.